Cero censura, nada de censura. No voy yo a hablarle a los dueños de la radiodifusora donde está Loret de Mola para decirles molesta mucho Loret de Mola, no, a nadie. Nunca lo haría, sería traicionarme a mí mismo, nunca, jamás. Decía Lerdo que la prensa se controla con la prensa, es la democracia. El que todos podamos hablar y al final la gente decide, pero no imponer, no callar, no censurar, mucho menos reprimir. Eso que les comentaba de José Gutiérrez Vivó, un gran comunicador. Tenía un programa, esto para los jóvenes, aquí en la Ciudad de México, que era el más escuchado, un programa de radio, monitor, y daba el servicio vial. Había un ingeniero, Jorge Olea, sí, pionero, precursor. Pues lo acabaron, se tuvo que ir, le dio asilo.